Ey, ey, desde Guanacas, Leclan, Juan García en el micrófono, una vez más Quiero bloquearme, yo quiero más de este vicio maldito para curar Esta puta maldita que no deja en paz, los billetes me gano pero hay que gastar Quiero bloquearme, yo quiero más de este vicio maldito para curar Esta puta maldita que no deja en paz, los billetes me gano pero hay que gastar Siempre preparado para lo que se va a hacer, a mi no se me duerme, no he dormido desde entier El foco lo escondí pero ya no lo encontré, una raya por la nariz para salir a vender Desde la callosa siguen rolando hace kilos, aquí nos descansamos de lunes a domingo Pues desde Chapalo, recio la vivimos, este pinche imperio nosotros lo construimos Con los ojos colorados sigo cruzando mojados por el pinche río Bravo neta que no me ha parado, la migra ni los soldados de su calle estoy curado Porque estoy acostumbrado a terminar bien empapado Ando bloqueando, tomando y quemando rama Las babies llegan y se van por la mañana Ando bloqueando, tomando y quemando rama Las babies llegan y se van por la mañana Y se van por la mañana Guanacastle Quiero bloquearme, yo quiero más De este vicio maldito para curar Esta puta malilla que no deja en paz Los billetes me gano, pero hay que gastar Quiero bloquearme, yo quiero más De este vicio maldito para curar Esta puta malilla que no deja en paz Los billetes me gano, pero hay que gastar Siempre ando bien atizado por donde quiera que voy La ley me quiere parar, pero ya se la peló Me la aplican una vez, dos veces ya no se dio Así que no te culé, sobresácate ese blon No la cague, que le sale cara Y si le tocó, aguante la vara Listo pa' la acción, no me ando con mamadas Que salimos por la noche pa' dejar las cuentas claras Puro pinche delincuente, eh Bien zafado de la mente, eh Que no le teme a la muerte, eh Puto dígalo de frente Subtitulado por J.R.